las cebollitas están buenas las cebollitas aquí que corta esta mujer ahí a una calabaza y un pepino ahí está, nice ahí es que lo estás haciendo otra aquí hay más pero esto le falta un poquito más el otro es una calabaza esta es calabaza y pepino este que es? melón no, este es sandía, no? quiero decir, sandía este es melón ah, deja que se peleen ahí tienen la sandía chiquitera donde? ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ya se le cayó ah, 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 ah no, pero eso es ahí está otro, ahí, ahí, ahí oh, sí pero es que tenemos que los untanglar y aquí está uno también, mira sí no, diga, los que quieran estar juntos ese es el garden de Jessi oh, mira, este otro calabaza ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah wow, que se me antoha esa yo creo que te le falta, no? estas son zanahorias, a ver ah, 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 ah ahí va un poco, poquito 相信 los zanahores estas son zanahorias, no? va el guidelines le falta mucho más el cilantro, pues, teniéndoleения la mujer y esto que son esto no sé no estoy esto no esto van a dar después para el otro año esta es la semillita esto se van a caer y van a dar y animal en sí que corta que hay aquí si la otra bueno no, no, déjalo es que ya, chile ok cilantro no, es muy bueno los chiles ya los corte ayer ah ya los corte ahora hicimos la salsa de ellos los otros que comemos ahí están los chiles aquí está otro vamos a entrar otro chile este es un chile habanero este es un chile habanero oh, look at this chile ahí están los tomates, ahí están rojos jesse ahí están dentro mira oh, esos son los cherry tomatoes oh, sí mhm mira todos los tomatillos, mira wow, recuerda cuando esto estaba bajando que esto y dije yo acuérdate, muy pronto van a estar encima sí y este chile habanero este chile habanero yo sé, porque no le da los 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 sí, lo le da los pues ya tiene oh, este tiene acá dentro uh-huh aquí también ahí está oh, sí lo más sí 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 y aquí también hay look, i'm gonna get all these cherry tomatoes acá está uno medio rojito ya acá está uno medio rojito ya mira órale oh, my sí sí, sí está cortando la cosecha de la mujer mira, mira oh no ya cortamos tomates sí ya cortó aquella olla, para qué tiene aquella olla con el querido chomero con el querido chomero o sí pues ya cortamos los tomates los tomates chiles que más cortamos ah ah sí pepinos cortamos cilantro o si, cilantro cortamos calabaza están las calabazas déjala uno o dos días más para que se ponga más granita están las calabazas y ahí están los que lo que es el melón y la sandía sandía chiquita más calabaza los pepinos hay que los pepinos con los pepinos que más y la cebolla la cebolla ya estaba mujer que es corta se voy a si ya están mañana si hacemos una carne asada o algo corta un pepino ya si quieres sacala oh here it is ahí están ahí están las cebollas cebollitas están buenas ya está la cosecha de la mujer ahí está la ahí está ahí está pero ya enséñame lo que yo cociné mira enséñame enséñame va mujer bye 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 bye